Hola, ya llegó su papi, ¿cómo están todos? ¿Dónde está Luis? Mi amor, ¿cómo andas? Me da la impresión de que me andas huyendo En la mañana, te fuiste sin avisar, sin invitar a donde ibas No dijiste nada, te largaste Yo me fui al gimnasio No, y luego regresé Y yo me fui al café que voy siempre Y ahí me lo encuentro Y como 5 o 6 minutos después Agarra sus cosas y se va Ahorita vuelvo 30 minutos, 40 minutos Una hora, dos horas Y no vuelve Y te encuentro ¿Por qué me estás evadiendo? ¿Qué te he hecho? Que no me has hecho Tengo miedo ¿A qué tienes miedo? No sé, tu presencia Y tu espíritu diabólico Oye, baby, ¿cuándo vamos a hacer funcionar el tron que me compraste? ¡Ay! Hoy ¿En dónde? ¿A qué horas? Ahorita Ahora, de inmediato Valentina, ¿por qué me lamen los pies? ¿Por qué me lamen los pies la Valentina? No Baby, ¿qué pasó? Al otro día le dijimos al gente que te vas a ir a París Y alguien, las chicas me están diciendo que no sea tarú Y me compren mi boleto y me vaya contigo ¿Qué? Porque si te dejo Que quién sabe Y regreses con el güey güey en la boca Con el güey güey de hablando francés Pues Me están dando una buena idea Me voy a poner a buscar Para los boletos Hay que expandir sus horizontes Mira Me voy a poner a buscar boletos No, yo creo que tienen razón O sea Estuve en París cuatro Sí, pero desde que estás conmigo no sé No que yo me he dado cuenta No, en vez de venir a mí me he sobrepasado Me fui a París ¿Por qué cuenta te diste? No, 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 no Yo creo que sí voy a comprar mi boleto ¿Me han dado una buena idea? John Luke John Luke me está esperando ¿Me han dado una idea? Sí No, 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 no Luis, ¿y si me lo compro si me llevas? Yo quiero pegostes No, no, me está dando la idea Si me lo voy a comprar Yo no quiero Estuve Ya estuve mirando boletos Y yo creo que sí Me voy a dar el gusto De irme contigo Porque no te puedo dejar así Desprevenido ¿Cómo? Baby, yo tenía Yo te iba a decir algo Ay, si me iba a decir algo Fíjense Ahora resulta Ay, mi amor Ya te tenía la sorpresa Yeah, right Ya que se sienten acá Pegado en el Ya que sienten la araña en el cuello Ya no hay ni cómo salvarse No No, ahora no quiero saber nada Ahora no voy a ir También te iba a decir algo más Sí Ahorita tengo muchos nervios ¿Por qué? Tengo un evento el 29 de julio En una tienda para conocernos a todos ustedes Los que viven cerca de mí Y me están produciendo un banner Macy's Pero pues se están tardando como que toda la vida No me ha llegado Así que yo me tomé la La molestia De crear uno por mí mismo Para mostrarles en su Facebook Aquí está Fíjate Luis Fíjate Luis lo que me preparé Wow Para que vengan a conocerme A conocernos A mí Porque Luis no va a ir Recuerden que el dueño de la piscina soy yo El dueño de la alberca soy yo Y yo no permito los salvavidas En mi alberca Esta tienda está haciendo esfuerzo por llevarme Porque yo los conozca Y estoy nervioso Porque ¿Qué tal? Ya esta tienda está haciendo su inversión De reservar espacios Y pues para ellos eso implica gasto eso Y que no se presente nadie Ay Valentinita por favor Más que sea de tú chiquita Voy a decirle si me permiten llevar a Valentina conmigo ¿Cómo no? Valentina es mi acompañante Si la gente no quiere verme a mí Quiere a ver a Valentina Valentina ¿Quieres ir a este evento? ¿Sí chiquita? ¿Quieres ir al meet and greet? Sí, una cola Ay, no sé que sí No Miren ¿Sí quiere ir mija? ¿Quiere ir a conocerme al evento? Ay, mi chiquita ¿Me la podría llevar? A Tito Es que Tito Tito sí le gusta ver gente Pero cuando Tito se enfada con la gente Empieza A sacar los dientes O sea, Tito tiene su límite De que es muy sociable Podrá ser Podrá ser sociable con la gente Algunos 30 minutos ¿Después de eso? Después, no Déjenme solo El Tito después de 30 minutos ¿Así debe ser el Tito? Se enfada O sea, 30 minutos Podrá ser amable, amable Y besando gente y todo Pero después empieza Como que Déjenme en paz Y el Luigi El Luigi sí es muy sociable Que no dejaría hacer otra cosa Porque quiere vivir en las piernas de la gente Y Valentina sí es Valentina es muy sociable Es muy independiente Pero, no sé Voy a permitir Si me permiten llevar a uno A ella Dile que tienes ansiedad Sí Que me ayuda a calmar los nervios No, mira Está tan hermosa Chiquita Tendríamos que llevarte Un salón de belleza Que te penen Que te pongan moñitos Pero es que Es que Luigi Con tanta gente No sé El Tito Yo sé que Tito Rapidito Es como que ya A la chingada Ya me voy aquí Tito no es muy sociable Así que llegamos Tito lo saludará por 30 minutos Hola, hola, hola Y órale Está así como Como Madonna O como O como no sé Como que ya los miré Ya me voy Pero sí O sea, si usted vive en Sacramento O áreas cercanas Por favor Venga Vamos a conocernos Ya finalmente En persona Pero sí voy Ah, ojalá me permiten Llevar a mi chiquita Y si no La vamos a disfrazar De un perro de servicio Le ponemos así Su trajecito Anaranjado No más no te vayas A orinar en público Valentina Eso es lo único Que te pido Pues que Domingo tiene Que la chiquilla You gotta go You gotta go Pues que hacemos Mi amor Que hacemos ahorita No, pero Vamos a ir a conseguir Pintura para la casa Sí Huevón A ver ¿Cuáles son los verdes que queremos? No, baby Yo estoy hablando con un tipo de estos verdes Mira Mira El crime Citrine Citrine Ese es el tuyo Este es el tuyo No, no, no Me gusta El venenoso ¿Cuáles? ¿Te gustan estos? Este es el tuyo El tuyo es el venenoso Me gusta este ¿Cuál? Mira El lime gelato El soft El avocado Me gustan estos dos Me gustan los tres Alive Sof avocado Y Spring bud Pero entonces Pienes los verdes ¿Pero por qué queremos amarillos Si ya tenemos este? Este es verde Me gusta ese amarillo Este es verde Perdón, ese verde Que pendejo Me gustan o me gustan más Me gusta este El dotty jello Este ¿Cuál? Dottie Dottie ¿No? Ok Vamos a ver ¿Cómo se vean los verdes? Entonces Ah Muchachas Oigan Pues ya fuimos a Luis para caminar los perros Ahora Fuimos a Lowe's Y compramos Muestras de colores Para las paredes Y ahorita Voy a pintar Pues Algunos Pedazos de pared Para ver Que tal nos gustan Estos colores Escogimos dos colores En la línea de los verdes Acá están los dos Miren Nomás que casi no se alcanza a distinguir Este Este es un verde Que se llama Soft Avocado Como un color verde Aguacate Suavecito Este es uno Y este es un color Como amarillo Se llama Ginger ¿Cómo se llama? Se llama Ginger Wasabi Y Ahorita voy a pintar Algunos pedazos Para ver que tal quedan Nos encantaron estos colores Pero ya en la pared Será otra cosa Así que los voy a pintar Y una vez que los pinte Ya les mostraré A ver que tal se ve Para ver si nos convencen Pero Ahorita les muestro ¿Qué piensas? El verde me gusta Ya Miren Ahí va el proceso De la Paletería ¿Cómo le vamos a llamar A la paletería? Paletería Doña María Paletería Doña María Helados auténticamente mexicanos ¿Cómo se llama el helado Que venden En la Ciudad de México Que compramos? Lo hacen a mano Helado de ¿Cómo se llama? Nieve de Ay, espérame Sí me acuerdo Pero no sé Me recuerdo Lo hemos comprado Cuando vamos a Tijuana A tu cuñado le gusta Que venden en Guadalajara Es un helado Híjole ¿Cómo se llama? ¿Helado solano? No, no, no Helado solano Nieve de garrafa 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 Nieve de garrafa ¿Garrafa? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues helado Doña María Helado de garrafa 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 Escogimos dos verdes Un verdón Un amarillo y un verde Y Lo puse en diferentes lugares De la casa Todo está en la iluminación Por ejemplo Miren aquí Arriba Están los dos Arriba está el amarillito Y abajo está el verde Para hacer transición En esta iluminación Me gusta Pero Chéquense aquí Aquí tiene lo mismo Se ven totalmente diferentes Por la luz El amarillo Y el verde Luego Vamos aquí Y se ve diferente Verde Amarillo Acá Se ve un poco diferente Verde Amarillo Verde Allá Pues sí, 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 sí Parecía paletería Amarillo Verde El verde El verde me gusta Luego Está acá en esta columna Aquí también está Verde Amarillo Verde Amarillo Igual aquí ¿Dónde más lo puse? Lo puse Por aquí también Verde Acá se ve muy diferente El verde ¿Te fijas? Acá se ve totalmente diferente Aquí también se ve diferente Y es verde Todo está en la iluminación Ahora ya estoy bien confundido Ya no sé ni qué hacer Nos quedamos con verde Con amarillo Con azul O blanco No, blanco no Blanco no quiero El verde se queda El verde se queda Sí, a mí me gusta el verde Ahora Pero no sé Allá donde está la televisión Verde como que Ahí sí va a parecer Es como ponemos el logo ahí De helados El verde combina con el sofá ese Por eso Pero bueno Sí Y si pintamos todo verde Queremos una pared de cada color O sea, dos de cada color Te fijas en el color Azul Y es la otra Azul, azul Sí Podemos intentar otro verde Más intenso Más intenso O muy similar Más intenso ¿Qué hacemos? Ese verde se queda O voy mañana a investigar A ver qué otro color verde A ese Otro colorcito verde A ese Similar Muy parecido Ahí tú tienes una muestra de colores ¿No? ¿No venía ese paquete con algo? No Más tienes papel Pues quién sabe No le tengas miedo a los colores No le tengas miedo Todo fuera como pintar una pared Y si no te gusta Pues después a pintar Es una chinga No sé ¿Qué hacemos? Sí, de primero sí me espanta Como que ver ¡Ay! Un amarillo y un verde ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Hay Amarillos verdes O sea Transición entre Pero es que Todo está en la iluminación Allá el amarillo Se ve muy bien Pero acá se ve muy diferente ¿Qué le pasa, mi chiquita? ¿Está cansada? ¿Puedo caminar? ¿Dónde está? ¡Ay, mi chiquita! ¡Qué bonita! ¡Está muy gorda! No sabemos qué hacer Ahm Me voy a hacer más colores O sea Me voy a hacer más colores